Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones Venido fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te vuelves contada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar La vida te paga La vida te paga Ya no soy una niña Ya no puedes jugar La vida te paga La vida te paga Esta vez yo te lo juro Que no la vas a pagar Eres un aburrido Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar La tienes que pagar Tu la tienes que pagar Inefensivo Bien, yo ¿Y tú qué vamos a hacer? Ya tienes que pagarme, ya tienes que pagarme Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Uy, 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 uy Tú la tienes que pagarme, tú la tienes que pagar Te juro, te juro, te juro, te juro, que me la vas a pagar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar ¡Gracias! Lento, hay cosas que solo se hacen lento La gracia debe beber el sentimiento de un solo trato Lento, costó tomarme un siglo para amarte Hasta tener el amor es tu donarte si estás conmigo Una noche frío en la siena oscura Un signo que pasa por tu cintura Aliente indigna por tu ventana Un brazo en la boca por la mañana Un instinto rápido en despertarse Una noche que no quiere acabarse Manos que seguían con tus pasiones Una tarta en la fecha de emociones Lento, hay cosas que solo se hacen lento 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 Para disfrutarte como quisiera Una noche frío en la siena oscura Un ciclón que pasa por tu cintura A mi pie vinila por tu ventana Una noche frío en la siena oscura Un ciclón que pasa por tu cintura Un ciclón que pasa por tu cintura Una noche frío en la siena oscura Un ciclón que pasa por tu cintura Qu difícil y a un ciclón que pasa por tu bwać Un ciclón que pasa por tu cintura Una noche que no quede acabarte Un amor así no puede ser Si me quieres tienes que creer Siempre dije la verdad, ya me cogí alta Y nunca, nunca te fallé Yo jamás te dije no, te abrí mi corazón Y no quieres creer Un amor así no puede ser Al amarte tienes que entender Escuchar y perdonar, saber adivinar Que siente el otro corazón Que jamás supo explicar Que quiso de verdad y nada te oculto Ya ves que ni yo recuerdo Cuántos besos perdimos No sé si vale la pena Recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó Ay, ay, ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón Que me ame sin dudar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya ves que me ame sin dudar Que me ame sin dudar Mira bien lo que quedó Mira bien lo que quedó Ay, 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 ni tú ni yo Podemos recordarnos más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón Que me ame de verdad Música 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 Si supieras las ganas corazón Que yo tengo de conquistar tu amor Si supieras lo que te estás perdiendo En esta vida Música Si supieras la carga de ansiedad Que soporta mi cuerpo Y es por ti Repitiendo tu nombre sin cizar Si tú supieras Música Por las noches cansada de soñar Hasta entrar a tu cuerpo sin piedad Mil caricias Mil caricias, mil besos te daré Si tú supieras Si supieras que aliento de pasión Yo despierto en las noches sin tu amor Si te diera tu juve de mi piel Si me quisieras Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame cariño Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame tus besos Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Con tu ternura Felicidad Compartiendo tus locuras Música 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 No se puede esperar un día más Yo te quiero y te voy a conquistar No me voy a arriesgar a que alguien más Ocupe mi lugar No me pierdo esta oportunidad Lucharé por mis sueños hasta el final Este día Este día lo voy a dedicar A tu orquistarte Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame cariño Ay, 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 corazón Ay, 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 corazón Dame tus besos Ay, 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 corazón 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 Ven conmigo Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Dame tus besos Ay, 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 corazón Ay, ay, corazón Ay, ay, corazón Ay, ay, amor Una pena llevo de dolor Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón No olvido yo Y tú no mereces compasión Una pena tengo yo Que no me deja dormir De noche apretó mi almohada Para poderte sentir Estoy muy arrepentida De haberte engañado yo Papito, regresa a casa La cama busca tu amor Cualquiera Cualquiera que te oye Yo loco andaba por ti Porque quería estar contigo Y tú nunca me quisiste Pero la cosa cambió Ahora no me la calo Y quieres pedir perdón Pero la hembra que ahora tengo Te lleva mucho mi amor Ay, 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 ay Una pena llevo de dolor En mi corazón No olvido yo En mi corazón No olvido yo Y tú no mereces compasión Una pena llevo de dolor En mi corazón No olvido yo En mi corazón No olvido yo Y tú no mereces compasión Su cuerpo me encadenó A vivir antes de pasión Ahora todo pasó Olvídate de mí No creas que no te quise De noche lloró por ti Engañarte fue mi error Por eso pido perdón Anda, papi ¿Qué va? ¿Ahora? No me cogí No me cogí No me cogí Ni con un niño Porque me dejaste por eso y que señor Una pena tengo yo que no me deja dormir De noche apretó mi almohada para poderte sentir Estoy muy arrepentida de haberte engañado yo Roberto regresa a casa, a la cama busca tu amor Solo cuando andaba por ti Porque quería estar contigo, pero nunca me quisiste Pero la cosa cambió, ahora no me la calo Y quieres pedir perdón, la hembra que ahora tengo Te lleva mucho mi amor, que si te lleva Uy Uy Te dije ya, que ni comui, ni nada Ayache No bello No Natucha, no No bello No Natucha No bello Si Que no Natucha Ay Me hacen falta tus ojos, cuando pime el cariño Tu sonrisa me anima, me siento una niña traviesa y osada Los momentos más bellos, cuando besas mis labios Vuelan mil mariposas, mi boca sedienta de sentir tu boca Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Mi vida cambia de color y me enloquece tu perfume Enamorada estoy de ti, como deseo que tu amor La vida me peste, yo soy guion, es la mitad de mi pasión Cuando estoy de ti, yo no puedo crecer Que yo quiero tu amor, que con la habitación Yo te amo, yo te amo Enamorada estoy de ti, como suspiro por tu amor Mi vida cambia de color y me enloquece tu perfume Enamorada estoy de ti, como deseo que tu amor La de mi pez, yo soy guion, es la mitad de mi pasión Enamorada estoy de ti, yo soy guion, es la mitad de mi pasión Enamorada estoy de ti, yo soy guion, es la mitad de mi pasión Enamorada estoy de ti, yo soy guion Enamorada estoy de ti, yo soy guion, es la mitad de mi pasión Si je t'aime y te mène Pourquoi changer maintenant Ta vie a changé ma vie Quand je sens pas ton parfum Si je t'aime y te mène Et je veux que ton amour Habite demain et toujours Dans la chambre de mon cœur Si je t'aime y te mène Pourquoi changer maintenant Ta vie a changé ma vie Quand je sens pas ton parfum Si je t'aime y te mène Me siento muy sola, realmente muy sola Y no hay nada que remedie esta triste agonía Los días se han quedado sin calor en tu mirada En el fondo de un baúl tus restos ya no dicen nada 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 Cuando hablabas tus palabras eran como golondrinas Y volaban en el cielo tan azul de nuestros días Era todo un poema que brillaba con la luna Ahora solo hay silencios, se secaron las lagunas Y mi amor, no era amor de un momento Era dulce y violento No entendía complejos, no sufrir como el viento No entendía fracasos Amor, amor del mío, amor del vuelo, amor de noche tan travieso Siempre llora en mi cuerpo Amor, amor del fuerte, amor de niña Inocente hoy te llama en mis noches sin calor Ay, ay, amor, ay, amor Dime si vas a volver Ay, ay, amor, ay, amor Oh, 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 oh Música Cuevo tantas cosas que opacaron nuestras vidas Empezó con un detalle que a cualquiera se le olvida Poco a poco tu silencio se volvieron tus mentiras Y mi cama se hizo ancha y se abrieron las heridas Y mi amor no era amor de un momento, era dulce y violento No tenía complejos tan sutil como el viento No entendía fracasos Amor, amor del mío, amor del bueno, amor de noche tan travieso Siempre llora en mi cuerpo Amor, amor del fuerte, amor de niña, inocente hoy te llama En mis noches sin calor Amor, amor del mío, amor inmenso, amor de noche tan travieso Siempre llora en mi cuerpo Amor, amor del fuerte, amor de niña, inocente hoy te llama En mis noches sin calor Amor, amor de niña, inocente hoy te llama Por fin nos encontramos Después de tanto tiempo En mis noches sin calor, amor de niña, inocente hoy te llama Ven en paz Tu mirada y tus labios Ya no me importa lo demás Las horas me enredaban a tu cuerpo en el rincón Y a tarde de tus brazos me dabas tanto amor Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos tan brillantes Tus ojos tan brillantes Que abados en mi mente están Besos, besos que vienen igual Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Dime aquí dejo mi vida Cuando se trata de ti Son mil besos lo que espero de tu boca Si me besas mis sentidos y algo rotan Y tu cuerpo en medio exporta las estrellas Tu mirada viento triste y me envenena Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos tan brillantes Que abados en mi mente Las horas me enredaban a tu cuerpo en el rincón Y a tarde de tus brazos me dabas tanto amor En paz, que nos dejen en paz Tus sonrisas y tus ojos Hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios Ya no importa lo demás Besos, besos, besos que vienen igual Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Dime aquí dejo mi vida Cuando se trata de ti Cuando te miro Besos, besos que vienen igual 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 Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Y yo en ti dejo mi vida Y yo en ti dejo mi vida Cuando se trata de ti Cuando te miro Besos, besos que vienen igual Besos de amor nada más Yo me lleno de emoción Cuando te miro Besos, besos que nunca se olvidan Ese día en que te conocí Te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que tú estabas Y me dolía tanto verte esa cara Ay, con el tiempo yo me fui enamorando Y nunca pensé que tú puedes así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, con el tiempo yo me fui enamorando Y cambié de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un caballo Hoy amaneciste un poco gris Tu intenso me gustabas más Es que tú cambias tanto que ya estoy perdida Siento que mi cuerpo se deshacen mil pedazos Sueño que te amo y te acordece de tus pasos Y nunca pensé que tú fueses así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un caballo Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Me vuelvo loca, muy loca Ay, 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 ay Porque tú eres como un caballo Si tú hubieras enterado que te quise Me habrías destrozado el corazón Serías un recuerdo doloroso Habrías pisoteando mi ilusión Y es verdad que te amé como a más nadie Con la fuerza ingenua del primer amor Ahora no, y es tarde y he cambiado Soy mujer que sabe lo que quiere Me puedo enamorar si me enamoras Me puedo enamorar si me conviene Me puedo enamorar de quien yo quiera Me puedo enamorar por una noche Me puedo enamorar si es mayorcito Me puedo enamorar si no es tan guapo Me puedo enamorar y no lo digo Soy triste y cazadora sin reproches Me puedo enamorar si no es tan guapo Soy muy capaz, me grita cuatro cosas Al que venga con aires de Don Juan Marma en mi pecho, un corazón bien puesto Sin viejas cicatrices para un hombre de verdad Me puedo enamorar si me enamoras Me puedo enamorar si me conviene Me puedo enamorar si así lo quiero Me puedo enamorar por una noche Me puedo enamorar si es pañocito Me puedo enamorar si no es tan guapo Me puedo enamorar y no lo digo Soy pese y cazadora sin retroches Música 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 Música